¡Speak! ¡Fuck! ¡Good boy! La historia, las palabras y las imágenes aquí contenidas No me ha dado tiempo a leerlo, pero lo voy a leer en el streaming Eh, no, porque no puedo Ah, pueden ser chocantes para el cerebro humano Vale ¿What? Dime que es porque estás cargando Vale, bien ¿Qué historias se dirán de ese glorioso día Cuando estamos primero contactados por nuestros hermanos De beyond the stars? ¡Tananan! Destruye a todos los humanos Un gran paso para la humanidad Voy a subirlo con las voces Uh, se ha desincronizado, eh Se han desincronizado las voces Ok Esperamos que luego se recupere Vale, ese soy yo Hostia, es una época antigua Teniendo en cuenta que siguen yendo con un Garan, ¿sabes? Voy a subirlo con las voces Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah El juego era más empezar, chavales Lo he sincronizado en ti Ese es mi jefe, ¿no? Ah, vale Entonces el otro no era yo Yo soy este y tengo que ir ahora porque el otro la ha cagao Vale A few de nuestras personas saben esto Pero los patentes de la DNA en nuestros bancos de clonación Están creciendo más y más degradados con cada nuevo clon Eso es malo, ¿no? Solo si queremos recuperar nuestra inmortalidad a través de clonación ¡Claro que es malo! Yo sentí Crypto-136 en busca de un planeta que visitamos muchos eons ago Un planeta cedido con pura Furan-DNA Pero perdí mi contacto ¡Claro porque son clones! ¡Claro que se acabó! Tal vez capturado, tal vez siendo torturado mientras habíamos hablado. Bueno, no me gustaría que concluir. No, supuestamente no. Déjame decirte algo, Pox. Tú eres un tonto sabroso, pero hay un momento para pensar y un momento para acción. Y esto es uno de esos momentos. ¿Quién? El segundo. Tal vez estás correcto, 137. Claro que estoy correcto. ¿Estás bien? A Crypto Sporidium capturado por un montón de monstruos. Tenemos que ir. Tenemos que ir a crack de unos cráneos. Tenemos que rescatarme. Él, él tiene que rescatarme. Quiero decir, tenemos que... Tengo que... Brains, man. Tengo que explotar las cosas. Patience, Crypto. Patience. Yo tomo tu punto. Preparo la madre. Eso es lo que estoy hablando de. ¿Qué es el nombre de este... Me encanta lo primero que he dicho? Uy, se ha bugueado nada más empezar y se ha desincronizado. Y llegan en el chat a los cinco minutos. Va con retraso. Sí, amigo. Como tú. Colega. A ver, después de esta cinemática supongo que todo se arreglará. ¿Vale? Sí, ya se ha arreglado. Ya se ha arreglado. Vale. Selección de misión. Laboratorio de Pox. Welcome to my little laboratory. You may not have known this, but I flatter myself to be something of an inventor. Extracción de cerebro. Rayo desintegrador. Joder, qué bien. Vale. Vale, tengo que recoger ADN. Para mejoras. Pero luego, ahora mismo tengo cero. Yo voy a recoger mi misión. Nueva misión. Destination Earth. Vale. Destino. La Tierra. Let's motherfucking go. Voy a matar vacas. O eso parece. Estaba con una vaca ahí haciendo cosas raras. Blue Moon. Driving Cinema. Pues hay vacas de verdad. O sea, que me veo capaz de matarlas. O sea. Me. Me. Vale, el audio va bien ya. Toma. Pedazo de ñordo acabo de pisar. Octopox to Crypto Sporidium 137. Come in, Crypto Sporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto. To ensure that this invasion runs smoothly. It is imperative to identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoins are likely candidates. Hombre, hay que decir que las vacas se han ayudado mucho a la evolución. Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. And now, Crypto Sporidium. And now, Crypto Sporidium. And now, what do I have to do? Reventarlas? And Crypto. And now, the planet is working under the atmosphere conditions. Gotta move on. Gotta move on. Se ve muy, muy chévere, eh. Sí, señor. Wow, increíble. O sea, esto es un juego de Play 2 y ahora se ve increíble. Scanner cerebral. Muuu? 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 Tres veces he tardado. Muuu? 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 Los de Agallas, el perro coraje en Latinoamérica Me recuerda Mientras que cuando se tengan energía te protegerán del daño Vale, alojeilo Cuando hay un impacto, el escudo se... vale Se recarga, alojeilo La barra de escudo se vuelve roja cuando te quedas sin energía Cualquier impacto puede ser letal Vale, alojeilo Recoge raíces cerebrales Vale Let none survive ¿Para qué voy a...? ¿Puedo sacarle el...? ¡Ay, la mierda! ¡Qué guapo! Oye, ¿y el otro que he tirado? ¿Me lo han quitado? Mata jornaleros ¡Ay, ay, ay! Me encanta sacar el cerebro sin matarlo Me lo mone un montón Toma Una gallina ¿Te gusta el pollo? ¡Uy, bala! Que me ha pegado ¡Ahí va! Perra Eh, no me ha dejado sacar el cerebro de ese Creo que no tengo que mantenerlo pulsado Que con darle una vez ya lo hace ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, pues me los cargo No tengo problema Tú te vienes conmigo ¡A la mierda! ¡Eh, gallina! Es la primera y única vez En tu puta vida Que vas a volar Vale, con darle una vez vale ¿Puedo sacar dos a la vez? No Mata a la mujer usando un pollo ¡Oh! Un momento No he matado a la mujer usando un pollo No sabía que había que matarla usando un pollo Pero ya está muerta, ¿no? ¡Dios, hermano! Pobre mujer la que le he pegado A ver Bueno Y ahora dame lo que quede tu cerebro Vaya, vaya, vaya No he matado a la mujer de granjero con el pollo No he leído a tiempo la... Vale, tengo que estar más atento con eso No tengo fuerza para levantar coches aún Y tengo propulsores ¡Cómo mola! ¿Qué dices? Destruir los edificios Pues destruimos edificios ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hola, bro! ¡Qué guapada, ¿no? Esto se ve de puta madre el juego, eh Se ve muy bien Se ve muy, 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 muy bien Move out, man Move, move, move I don't know, but I've been told I don't know, but I've been told Joe McCarthy's good as gold Joe McCarthy's good as gold Oh, great The human military industrial complex We can't allow them to alert their leaders to our presence Exterminate them Now Pues vamos a ello Open fire Open fire Crypto I give I give you official permission to Destroy all humans Destroy all Lo he dicho Lo he dicho Oye Oye Un momento Ahora que solo queda uno Oye Una cosita te voy a decir Señor militar de ahí Sé que queda uno por ahí, vale Mira, mira, mira Mira Yo creo Yo creo ¿Ves esto de aquí? Esto Es lo que te vas a comer Que linda polla ¿Te imaginas que la película esta de señales hicieran pollas, tío? Moraría un montón Drenar un objetivo marcado para que todo lo disculpe Ah, puedo drenar objetivos marcados Vale, vale, vale ¿Dónde está Lone? El tanque supongo que no Pero esto sí ¿No se ha muerto? Ahora sí, ¿no? ¡Eh! Vale, fuera tanquecito Mi rayo de la muerte es espectacular Perfecto Perfecto Me encanta el jefazo, tío Vale Excelente trabajo, Crypto Hombre, por favor ¡Pues ya estaría! ¡Uy, qué rico! Fruta fresca Hostia Hostia, el gobierno Fijo Vale, en traje Tiene que ser el gobierno El FBI o algo de eso ¿Hijo de lo que yo vi? ¿Verdad lo que yo vi? ¿Verdad lo que yo vi? ¿Verdad lo que yo vi? ¿Verdad? Un pequeño joven En un coche En un coche Wipiendo Lo mejor Infantil En la U.S. Arme ¿Verdad? Me también ¿Verdad? ¿Verdad? No Vaya tela Ya, tío Solo el puto Men in Black, eh Me ha quedado Ah, ahoga No me he fijado En los objetivos adicionales De ahogar a la vaca Y matar a la mujer Y tal Mala mía, mala mía Bueno, no pasa nada Tampoco Nos va a quitar el sueño A ver Juega Fasmofobia Mira, sabes lo que te voy a decir Que te vas a tomar por culo Hasta luego María Carmen Pandemia de mutilación De ganado Desaparece un granjero Entre acusaciones De maltrato a las vacas ¿What? Para ocultarlo Claro, lo han querido ocultar Los cabrones ¿Dónde está Will Smith? Maldita sea Es porque es negro ¿Verdad? Son estériles Por eso se clonan De tanto De tanto Radioactividad Se han quedado estériles Ha ha Los genos de furon De la humanidad Son ancianos Uncorruptos Representa el futuro De la race furon Si solo Pueden llegar a ellos Vale Ok Es como una mezcla Es como Neobriocortex Del Crash Bandicoot Alien Y los del Halo ¿Cómo se llaman Los de estos del Halo? Los profetas ¿Era? Tu arma Tu habilidad Una mejorita A ver ¿Qué tenemos? El mejora Archivos Sinceramente Los archivos Me pelan un huevo Crypto Electromatic Separador De arco de iridio Mira, a mí Háblame en cosas normales Que pueda entender Aumenta la capacidad Perdón Me ha dado un coso ahí Vale De esto todavía no lo tengo Vale Tengo que desbloquearlo luego Y luego Mejorarlo ¿No? Vale Aumenta la capacidad Eso puede estar interesante Y en el platillo que tengo Aumenta la duración De las quemaduras La capacidad de carga Del rayo de la muerte Eh Bueno Por ahora no voy a hacer nada No, hombre Eh Luego ya haremos cosas Desafío desbloqueado Eh Ubicación Nueva misión Ubicación de la Turn Snips Farm Armagedón Abducción Carrera Hay un montón Yo voy a seguir la historia Y ya está Tampoco me voy a complicar la vida Eh Os lo voy avisando ¿Vale? No voy a A complicarme la vida Yo con mi historia Quiero saber mi movida Y ya ¿Vale? Os voy avisando De que esto no va a ser un 100% gameplay Playthrough Apoteósico Coin de Mankind Amazing ¿Vale? Crypto I see a horde Of humans Up ahead Congregating At some sort Of holy ground Here's the plan I want you to enter the fair Find a malleable human And leave it back To your ship For Questioning Get the picture Ok El icono Del ojo Indica si un humano Está mirándote O no ¿Vale? El icono azul Indica que está disfrazado O pasa desapercibido ¿Vale? El icono del ojo Se ilumina cuando el humano Viene un extraterrestre Actividad alienígena El indicador está en rojo Impide Que aumente el nivel El indicador se vuelve amarillo Y capan testigos Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Miniones de sigilo Mantente por debajo Del umbral Indicado Fracasarás Ok Olo Olo Bob Usa la habilidad de Olo Bob Para adoptar un disfraz humano Ola que chulo Es que en el cerebro Con los cerebros humanos General Olo Bob Dejará de funcionar Si no se recarga Con regularidad de A.E.A. Usa habilidades mentales Potentes armas Otras acciones Interrumpe el Olo Bob Y hace que se agote Más deprisa Olo Bob Estará en peligro Si le van a expresar En su activación O su interrupción Vale Vale A ver A ver voy a leerla ¿Pero si hago esto? Vale Vale Este hombre parece que está en algo. ¿Quién está en los niveles de C? ¡Suscríbete a los humanos! ¡Suscríbete a los humanos! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Uncle Stanley seguro que no pareció como él esta mañana. Tal vez debería dar Miles una llamada. Mi mente dice Amos, pero mi cuerpo dice Andy. ¡Estoy tan wild hoy! Tal vez voy a intentar rodar esa cosa en la cara. ¿Por qué esa mujer tiene tentacos que salen de sus ojos? ¡En el establo de Bejas! ¡Vaya! ¿Y esta que tiene una interrogante? Madre mía, son super rednecks Pues nada, escanear mentes Vale, ahí haciendo todo el paripé de política Este juego va a tener... Tiene pinta de tener tela de... El holo, el holo Vale, vale, si le aumentes se me recarga Vale, menos mal ¡Hostia! Ya está Ya está Ahora soy policía, ya está Todo va bien Vale, estaba probando a ver si hacía cosas Que no se... Que no... Para ver si se liaba o no Y efectivamente se lia Aquí la gente está muy cachondona Me comentan, eh Vale, vale, vale Estoy aprendiendo, vale Estoy aprendiendito Déjenme en paz A ver, ¿dónde está la miss banana esta? Va a haber crítica social en este juego No me da a mí, eh No me da a mí, eh I've analyzed all the thoughts you've collected And I think I've isolated the perfect subject for you to probe and vaporize No Abduct and bring back to the mothership My way is more fun Abduct, not vaporize Ok, but humanity ain't gonna annihilate itself All I'm saying Can I finish? Can I stop you? As I was saying The newly crowned Miss Rockwell looks like a prime candidate for testing She's envied and desired by other humans She's highly persuadable Best of all, she apparently has a brain the size of a peanut Hypnotize her and send her back to your ship for collection Vale Easy A ver, lo que quiero en un momento Vale Eh, no hay audio Español, ¿vale? Ok, vale, vale Yo por saberlo Escolta a Miss Rockwell haciéndote pasar por el alcalde Vale, lo podemos intentar Si me pongo aquí atrás Para que me dejen en paz Ahí está Debe ser el cambio de vida Oh, deja vu Ven aquí Miss Rockwell ¿De qué camino es el exito? No, no, no me dejen Adiós el fuego Vamos, vamos, vamos ¿A dónde vas tú corriendo? Venga, vámonos Esa es la caja de muerte Venga tú Miss Rockwell Miss Rockwell Eso es Eso es Se me ha ido, tío, justo al final Claro, porque tengo que Nah, qué pena Nah, me da igual Los objetivos secundarios, sinceramente Suelta el disfraz Seguro lo necesites Venga tú, es más complicado De lo que parece la tontería, eh Venga tú, ven Venga, tira La, 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 la La, 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 la La, 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 la And lots of wavy hair like Libera Wait a minute Where am I? This sure doesn't look like the pie eating contest Uh-oh Uh-oh What's happening? Oh, God Please No Oh, oh, oh It's It's Probing time Oh, la Shonderal Oh Oh Tú, la gente aquí Está un poquito Hardcore Me comentan, eh Never fails Destrucción Destrucción Gratuita Gratuita Sempiternam Oh, pero me da pena Destruir la noria A tope Cállate Cállate, coño Estoy jugando yo Space Invaders Space Invaders Space Invaders Tiene que destruya O sea Este pavo es Destruye toda la feria Pues vale, bro Si es lo que toca Lo hacemos Vale 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 Pues mira, con el rayo abductor ¿El rayo abductor no es el que está usando? Pues puede que no, sinceramente Me pera un huevo El desastre de la feria de Rockwell Una tormenta repentina destroza la feria Para que veas como la prensa Todo el rato O sea, mira, Miss Rockwell está En el sanitario, ¿sabes? O sea, para que veas como La prensa está totalmente Manipulada, ¿sabes? Voy a mejorar el rayo de la muerte Aumenta la capacidad de carga Aumenta la duración, la velocidad de carga Está bien La duración me da igual Y para esta hay algo así interesante que diga Capacidad de carga Nah, tampoco me hace falta Por ahora no Nueva misión ¿Es esta? Eh...